El último, que apague la luz. Y vino a pegarse una vuelta por el resto de la provincia de Santa Cruz, sobre todo Caleta Olivia. Alicia Margarita Antonia todavía no ha venido por acá. No, un algo para tener en cuenta. Daniel Román, ¿cómo le va? ¿Cómo está Ricardo Amadeo? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Pegándose una vuelta por la provincia. Sí, ustedes saben que con el espíritu de construcción de este espacio que denominamos Santa Cruz Somos Todos, hemos tenido muchísimas invitaciones de vecinos, de amigos, de compañeros. Y a partir de marzo, que comenzamos, en febrero, comenzamos a caminar Río Gallegos, en primer lugar, que es el lugar donde vivimos. Bueno, la misma gente, a través de lazos familiares y de aquellos que han estado durante mucho tiempo al lado nuestro sin ningún interés, sin ningún cargo, inclusive. Hemos resuelto empezar a caminar este espacio nuevo, tratando de darle volumen político a la idea de una construcción colectiva. Así que, hemos estado en muchos lugares de Santa Cruz, nos queda Gregores, que es el rinconcito en el corazón de nuestra provincia, que yo quiero mucho en lo personal, y pronto vamos a estar ahí, tenemos amigos y vecinos que vamos a estar esperando. Y bueno, teníamos que ir a Pico Trocado, ayer estuvimos allí, Cañado C, cuando fuimos esta mañana, y Cañado Libia, que siempre es la gran ciudad después de Río Gallegos de la provincia, y que evidentemente no alcanza las horas del día para poder visitar a mucha gente, instituciones. Recién venimos de una velada muy agradable con los amigos del Centro de Rojano, que han tenido la enorme amabilidad de invitarnos. Es muy difícil, cuando uno deja la función, recibir invitaciones de aquellos que han recibido nuestro aporte, o la ayuda, no en lo personal mía, sino del Estado, a través de la política pública, hacia los centros de residentes que tenemos a lo largo y ancho de Santa Cruz, y bueno, acá en Caleta, una comunidad muy asentrada en ese sentido. Así que tuvimos una velada muy agradable recién, y bueno, disculpen, te paso la demora de venir, pero realmente no estamos compartiendo, y charlando con los amigos sobre la realidad, de Caleta, Libia, de la provincia, que preguntaban muchas cosas, algunas pude responder y otras no, que no porque no quise, sino porque, en definitiva, hay algunas cuestiones que uno desconoce como las está manejando el gobierno provincial, inclusive el mismo gobierno nacional, así en Santa Cruz. Pero bueno, uno estima entender desde la posición que tuvimos en el pasado reciente, y también la responsabilidad de este presente que nos toca vivir, después de muchos años y de mucho tiempo, con un presidente del distinto siglo político que el gobernador, y con intendentes variados también, Sagreta, Gallegos, San Julián, Las Heras, en manos de los muchachos de Cambiemos, y el puesto de la provincia, en manos del frente para el territorio. Se dio un caso raro, en esta última elección, ¿no? Donde, por primera vez en la historia, la oposición al periodismo gana en Caleta, por primera vez en la historia. Porque en Las Heras ya había pasado, con intendencias radicales. Martineri. Martineri, truncado lo mismo, creo, en algún momento no. No. Truncado también. Pasó lo mismo, pero bueno, gana Bombar Fernández que... San Julián tuvo intendencias radicales. Sí, sí, en algún momento. Gregores también. Gregores también. Hice un cuadro raro dentro de la provincia de Santa Cruz, inclusive dentro de la Cámara de Diputados, en una provincia que, me parece, no encontrar el rumbo. En el último tiempo, o no, hay la gestión suficiente como para encontrar el rumbo. Con muchísimos problemas. Que, por supuesto, la culpa es toda la tía de Daniel Román Peralta, porque siempre se echa la culpa en las gestiones anteriores. Ustedes lo ven, Figueroa, habitualmente, ¿no? La pesadherencia. La pesadherencia. Sí, como lo hace Macri diciendo la pesadherencia del gobierno de Néstor, de Cristina. ¿Qué recibe la gente cuando empiezan a caminar los pueblos nuevamente? A ver. Bueno, primero hubo una gran... Digamos, primero, yo lo comentaba hoy, con la Amadeo tuvimos una charla muy... Y, de paso, quiero un paréntesis respecto al tema del amigo Amadeo. Mucha gente, cuando en un momento tuvo la desafortunada expresión de decir que me había votado, mucha gente pensó que en la orientación del reclamo que, como ciudadano de Caleta Olive, y como profesional del medio, hizo sobre lo que él consideraba una falta de gestión, una falta de, digamos, de atención sobre los problemas graves que subsisten en el área de saneamiento, fundamentalmente, y que afecta a muchos sectores de la sociedad. Por ahí algunos confundieron y pensaron que había algún intento cobarde de desestabilización por parte de un poder homímodo que mucha gente me da. Vos sabés que... Y si no, quiero disculparlo, Amadeo, de esto, porque no solamente somos amigos y compañeros, pero realmente es un profesional al que yo respeto muchísimo y al que nunca le pediría, anda y haz esto. Nunca. Eso por un lado. Pero vos sabés que eso que pasa con Amadeo pasa con sindicatos, por ejemplo. Por ejemplo, pareciera ser de que el ex gobernador maneja el sindicato docente, maneja el sindicato... Cuando hay problemas en el petróleo, el sindicato petrolero. Cuando hay problemas en la pesca, los estimadores, los lucheros, los capitanes de ultramar y cuantos sindicatos pasen la vida. Cuando hay problemas en los hospitales... Amigos de Garzón. Amigos de Garzón y de la gente de Aplosa. Y la verdad es que muy alejado de todo esto, lo que subsiste por allí es la mala praxis por parte del gobierno provincial en atender en tiempo y en forma los problemas que existen en la provincia, algunos estructurales de larga data y que se van a extender por un tiempo largo más y otros coyunturales. Pero la realidad es que la única verdad es la realidad, decía un señor viejo sabio de Lobos. ¿No? Llamado Juan Domingo. Sí. Y la realidad nos indica, o los números que se publican, que son oficiales por parte del gobierno provincial en todos los medios de comunicación los últimos días de mes, que es una copia de lo que nosotros hacíamos cuando publicamos los ingresos y los regresos. La realidad indica que la gobernadora gobierna con el doble de plata de la que yo gobernaba. Exactamente el doble. El cuento de la provincia que ahora da, que es un cuento no para chicos, es un cuento para gente que quiere creer, para tapar algunos problemas de gestión, básicamente, de aquellos que venían a ordenar todo, a ordenar el desorden del gobierno. Leía hoy un funcionario del gobierno que decía, nos estamos creando ese famoso gabinete de asesores, una cosa inentendible, inexplicable, una cosa que causa esta pena, que es tragicómica, porque hemos terminado con, de 2.700 cargos nos quedamos con 2.000, se refiere a cargos políticos, la modificación de las orgánicas, y con eso hicimos un ahorro que nos permitió ponernos tantas unidades, UR que se llaman, que no sé qué significa, a disposición de gobernador. Unidad remunerativa. Bueno, bien, a ver, realmente es inexplicable. Hay una diputada de la oposición que dijo que ingresaron más de 500 personas al Estado, y nadie dijo lo contrario. La CIP se conformó como una forma de recomponer lo que supuestamente era la falta de gestión en la obtención de recursos para nuestro presupuesto a partir de los impuestos provinciales, impuestos que subieron en función del punto de inflación más de 40%, más de 40%, igual que la devaluación que tanto efectuó a los trabajadores y a los sectores de ingresos fijos, y que pegó obviamente en los ingresos por regalías hidrocarburíferas al subir el dólar de 9 a 15. Entonces, uno observa todas estas cosas y dice, a ver, sí, la masa para pagar a nuestros jubilados son 500 millones de pesos por mes, y en regalías, el día 14 cuando ingresan las regalías, el dinero para los jubilados ya está. ¿Por qué se paga el 30? Una cuestión que yo no sabría responder, porque si me decís, se paga el 30 porque tenemos que sostener funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales, de los organismos del Estado, de los municipios, atender las pautas salariales, hay municipios que todavía no pagaron estagnando, como el 28 de noviembre, y otros que pagaron hace muy poco con arreglos que esperamos sean impiedos en tiempo y forma. Ahora, si existe dinero para crear un gabinete de asesores del gobierno, teniendo ministros, secretarios, subsecretarios, directores de entes, presidentes de entes y demás, bueno, que haya plata para un bono para todos los trabajadores del Estado, y si no hay plata para un bono, que haya pauta salarial para lograr recomponerlo y poder adquisitivo a los trabajadores, que a la vez eso pega en la terrible caída que existe en la actividad privada, porque se ahogó con impuestos a la gente, impuestos que si nosotros tocábamos ingresos brutos, éramos un gobierno que no tenía en cuenta que existía el sector privado, y acá lo primero que se hace es meter la mano, ojo, primero derogamos el impuesto inmobiliario minero, o sea, le dimos a las multinacionales traslado de lo que era nuestro impuesto inmobiliario, que nos servía para negociar puestos de trabajo, inversiones y demás, y encima Macri les quita las retenciones a nivel nacional, doble favor a las mineras. ¿Y dónde están las inversiones? ¿A dónde está la explosión de inversiones? Cuando la onza de oro está en más de 1.500 dólares. Nosotros gobernamos con la onza de oro 800. Entonces, hay una serie de cuestiones que están atadas a los números que aburrirían a la gente, y estaríamos toda la noche hablando de esto, porque tendríamos que deshojar el presupuesto, entre otras cosas, por ejemplo. Pero basta con esa historia de la herencia, de lo que dejamos, de lo que no dejamos, porque ya pasaron 11 meses, y 11 meses en donde nosotros sinceramente creemos de que los problemas no desaparecen cuando un funcionario no viene, los problemas persisten, y meter la cabeza bajo la tierra como la ventrulla es un error a mi juicio, porque además Santa Cruz necesita ver al gobernador. Una cosa es que venga un funcionario, que venga un ministro, un subsecretario, un diputado, un senador. No, no, no. Acá, la solución es en esta provincia. Desde hace mucho tiempo a esta parte, hasta que no logremos una regionalización distinta en Santa Cruz, vía reforma constitucional, que yo creo que en el tema de la reforma constitucional, y lo hablábamos hoy con el doctor Fidel Bá, me parece que en la reforma constitucional hay que invertir las cosas, y hay que ir a buscar una constituyente social, hay que buscar una constituyente que tenga eje en los problemas que hoy tiene la sociedad, y no tanto en los problemas que tiene la política, no la política partidaria, sino la forma de ver políticamente a la provincia. Está claro que hay un modelo agotado, absolutamente agotado. Este modelo centralizado en Río Gallegos, y que tiene la discusión después, si vos ponés acá la gerencia de tal energía, de servicios públicos, a ver, acá hay que reformar la constitución, entre otras cosas, para definitivamente regionalizar de otra manera. Y ver, hay recursos naturales, no renovables, que el flanco norte ha entregado por más de 50 años al crecimiento de la provincia y del país. Me da mucha bronca a mí cuando ahora se discute si el valor del petróleo, el valor del barril criollo, como le llaman, si tenemos el favor o no del gobierno nacional, si es más barato importar petróleo que sacarlo, si los yacimientos están agotados. Yo desde que era chico vengo escuchando que los yacimientos son maduros y se agotan. Y la verdad de las cosas es que hay 14 equipos de IPF parados, que la producción interanual cayó en 6,8%, y que el flanco norte está sometido a una tensión muy importante de pérdida de puestos de trabajo y sostenimiento muy frágil de la paz social. Entonces, si a eso no le metemos, si a eso no le metemos gestión, y la gestión, yo digo, no está mal que el vicegobernador se pase, que el vicegobernador esté permanentemente en Buenos Aires en reuniones con operadoras, con el secretario general del sindicato petrolero. Yo lo veo bien, no lo veo mal. Ahora, me parece que acá hay soluciones que pasan por otro lado y que la que tiene que gestionar es la gobernadora y el que tiene que acercarse a Santa Cruz es el presidente de la nación. Ahora, si el presidente de la nación al que toda la Patagonia le votó en contra, porque lo votó a Scioli, que está claro que ganó las elecciones por Córdoba, el voto de Capital Federal y fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde el peronismo fue derrotado por primera vez en muchos años en la historia. Algo mal habíamos hecho ahí, ¿no? No nosotros, pero alguien habrá hecho alguna cosa mala. Entonces, si eso se está dando hoy, bueno, viejo, pero a Macri hay que ir a buscarlo, hay que amigiarlo con la provincia. Hoy en Chubut está Frigerio con Mario Das Neves. Las obras para el flanco norte de Santa Cruz las activó el gobernador de Chubut. Entonces, y Das Neves no tiene nada de macrista. Das Neves está actuando pragmáticamente desde un partido provincial que se llama Chubut Somos Todos, que no tiene que ver con Santa Cruz Somos Todos, pero sí tiene que ver en la conformación propia. Y más allá de las diferencias que uno pueda tener y con los problemas de salud que acarrió Mario y con el trabajo que se ha dado en una provincia, porque, fíjate, y para cerrar la idea de la famosa herencia y la provincia quebrada, todas las provincias de la Patagonia y del país pidieron en enero asistencias al gobierno de Macri. ¿Estaba el país quebrado? ¿Y quién gobernaba el país? ¿Magoya? ¿Quién gobernaba? Entonces, a ver, si el país, si nosotros tuvimos que pedir asistencia, porque entre otras cosas nadie nos devolvía el 15% para sostener la caja de previsión y Macri juntó a los gobernadores y le devolvió el 15% más un préstamo de la ANSES para hacer frente a los desequilibrios de los regímenes provinciales, las cajas no transferidas, bueno, a ver, algunas cuestiones nos quedaron en el tintero, ¿no? Entonces, decir que la no gestión en la provincia, la falta de gestión se debía a un cargo más, un cargo menos, se debía a, no sé, a la falta de pericia del gobernador, al que fueron a buscar en el 2007 para hacerse cargo de la provincia, bueno, yo no pedí hacerme cargo de esto, me fueron a buscar y al que tuvieron que recubrir en el 2011 para volver a ganar sin ley de lemas al candidato de la oposición, entonces, bueno, que me expliquen por qué en línea los gobernadores de la Patagonia, del NEA, del NOA, el gobernador de Entre Ríos, hasta el día de hoy, de Entre Ríos, gobernada por Uribarri, gran soldado del Frente para la Victoria, hasta hoy, Bordet, que es lo que se llama, que no se pasó, está pidiendo plata para pagar los sueldos, estaba mal administrado Santa Cruz o estaba mal administrado el país. ¿Cuál fue el click? Digo, hubo un click en un momento y usted lo dice, me vinieron a buscar en el 2007, usted estaba en IZRT, con licencia en la Cámara de Diputados, en cargo de deshacimiento Río Turbio, denuncia de la oposición que esa sesión se acuerda, ¿no? Donde pronuncia Judith Foreman y Daniel Román Peralta termina siendo el gobernador de la provincia en esos momentos después de... Y se recibió el primero en la Cámara, a cargo del Poder de Diputados. Después de la renuncia, gobernador, inexplicable, primero de alguien que ha defraudado mucho a los andacruceños, se llama Saris José Vedo, el tipo más votado de la historia y terminó pegando el portazo y nunca explicando por qué. Después de la renuncia de alguien que no estaba a la altura de las circunstancias, que era Carlos Sancho, ¿no? Con problemas de salud en el medio. Ahí había una vista con Néstor Kirchner, suya. ¿No? A ver, a mí cuando el doctor Kirchner me convoca, primero para hacerme cargo de ICRT, cuando sobreviene la tragedia que contó la vez a los 14 mineros, y bueno, yo no dudé un minuto en, obviamente, dejar la banca para ir a la cuenca. Esa fue una circunstancia que a mí en lo personal me marcó mucho y marcó mi vida política y mi vida personal también. Felizmente, pudimos sacar adelante la empresa. Mirá, el accidente fue en el 2004. En el 2005, los mineros con los 14 compañeros muertos hicieron, nunca se pudo superar, hasta hoy, desde ese año en adelante la producción de carbón. Con los dientes sacaban carbón los viejitos. Nunca lo pudieron superar a pesar de todas las inversiones que después se hicieron en el nacimiento, hasta el día de hoy. Y éramos mil, eran, perdón, mil los trabajadores. Hoy hay tres mil. Tres mil. Y no pudieron superar esa producción. Un día yo estaba en el interior de mina y recibo por el teléfono o citófono que le llaman los mineros un brillito que sonaba que me llamaba el ministro de planificación porque el presidente quería hablar conmigo. Y bueno, fui y la charla fue una charla sincera. Yo le venía advirtiendo al presidente de que la situación en la provincia era inestable y yo lo veía desde Río Vallejos. Bueno, me dijo hay que hacerse cargo de eso y la condición, condición, la charla que tuvimos de sinceramiento es que yo le pedí sí y le hice entender la necesidad de que había que blanquear los salarios del sector público de los santos. Eso insumió 200 millones de dólares que hubo que traer de afuera para los que por ahí preguntan dónde está la plata que estaba que nosotros trajimos del banco de los bancos suizos al banco de la Nación Argentina. Bueno, después de discutir bastante acordamos en cómo iba a ser el blanqueo de todo el sector público y a mí me pareció esa decisión como la que tomé después cuando pasé a planta a más de 2.000 cooperativistas del Estado en el entendimiento que a igual trabajo y lugar de monedación si un hombre de una cooperativa atendía en un hospital al lado de un personal de planta y ganaba cinco veces menos era necesario hacer esa solución. Bueno, mucha gente se enojó conmigo como se enojaron también cuando le entregué en el Salón Blanco a la Casa de Gobierno a ATE, a UPCN y a PAP el primer convenio colectivo de trabajo en la historia del sector público y se enojaron por muchas cosas más también. Entonces, los clics. Los clics se producen cuando uno pretende gobernar con autonomía y quien está digamos obviamente Néstor Kirchner presidente de la Nación después Cristina por dos veces bueno, si yo te digo que la relación fue fácil te estaría mintiendo la relación fue una relación de discusión y de visiones distintas sobre lo que la provincia tenía que ser o no ser. Bueno, esto llegó hasta la elección en donde tuvimos que escuchar acá en Caleta un ministro que dijo que el acueducto se iba a hacer solamente si Alicia aquí en la nueva elección nosotros quedamos en ese planteo en el medio de una serie de cuestiones nosotros entendimos de que había que garantizar la gubernabilidad y que si yo era presidente había que cerrar una etapa en la provincia de obras de infraestructura básica que modifiquen la realidad entre ellas el acueducto para el flanco norte obviamente nunca esperé que en la campaña o en el fragor de la campaña el ministro de planificación diga bueno bueno por ahí debido al error algo ganó Alicia pero perdió Scioli y ahora la obra la obra como la línea de energía para que funcione la futura planta de ósmosis hay que pedírsela al gobierno nacional entonces me parece que no se le tiene que caer ningún anillo a nadie sentarse con Macri y gestionar los recursos para Santa Cruz sin entregar nada después la gente en las elecciones es la que define a quien le dan la iniciativa política y ya el año que viene hay elecciones a senadores y diputados nacionales bueno hay una elección de medio término donde Santa Cruz se va a expresar también y el gobierno nacional obviamente va a aspirar a que se renueven cargos en beneficio de ese equilibrio que hay hoy en el Senado que es un equilibrio delicado pero que sirve a la democracia como sirve también a la democracia en Santa Cruz que la Cámara de Diputados pasó hoy a tener nueve diputados de Cambiemos catorce del Frente para la Victoria y Gabriela que no es ni de un lado no es de acá ni de allá es como Alberto Cortés no soy de acá ni soy de allá pero en realidad defiende una posición autónoma de lo que es nuestro espacio político y votar a veces como por ejemplo el presupuesto para darle herramientas a la gobernadora votó en positivo el presupuesto y en otras cuestiones no en el 15% porque ella hizo un proyecto propio diciendo que vaya a los municipios para atender pautas salariales y desequilibrios estructurales de los municipios al tacho el proyecto y bueno tanto nosotros la misma reforma política que estamos proponiendo que es salir de ley de lema con la boleta única sistema de tacha fin de relación indefinida del gobernador las cosas que está pidiendo la gente nosotros tampoco somos inventores de las cuestiones simplemente estamos recepcionando lo que la sociedad está pidiendo la sociedad está pidiendo equilibrios y esos equilibrios y esos consensos se deben dar pero en serio yo cuando por ahí digo vamos a hacer un pacto educativo vamos a hacer un pacto de trabajo y de producción vamos a hacer no para a ver no puede haber pacto alguno pues ya la palabra pacto implica una serie de presupuestos anteriores que significa sinceramiento y diálogo con la oposición pero no digo diálogo con la oposición porque porque haya que hacerlo porque mande el momento actual no digo porque me parece que teniendo un gobierno nacional de un signo político distinto la oposición tiene mucho que decir y mucho para colaborar en el momento actual de la provincia entonces el pacto además lo involucra y lo compromete pero te das cuenta Madreo entonces es una cuestión de mera inteligente pero me parece a mi que es una cuestión de observación política del momento que estamos viviendo bueno en fin la iniciativa política la tiene la gobernadora y la gobernadora tiene que cumplir con su provincia más allá de los problemas que la quejan más allá de la herencia que recibió si es buena si es mala si es pesada si es liviana si es mochila o si es un camión bueno a ver todo el mundo sabía al centavo cómo estaba Santa Cruz especialmente Kicillof Álvarez Ajís o Emanuel Ajís no sé cómo se llama el viceministro los ministros de infraestructura a ver todo el mundo sabía cuál era la situación de nuestra provincia y cómo y cómo se sostenía eso con las acreencias que nosotros tenemos acá todo el mundo se olvidó que cuando reestatizamos YPF y cedimos por ejemplo los pedales nosotros negociamos con el Estado Nacional el gobierno de Cristina Fernández firmamos los gobernadores de la provincia productora por eso Santa Cruz tiene un bienvenido pleno en el directorio no rotativo pleno en el directorio de YPF y tenemos acciones y acreencias por casi 500 millones de dólares que hay que consolidar negociar y sostenerla si bien no la podés tocar porque eso está sindicada esas son acciones sindicadas pero hay que testificarlas ponerlas a nombre del Estado Provincial y con eso ¿por qué no se puede usar eso para apalancamiento de grandes obras de infraestructura ante los organismos internacionales de crédito? Entonces bueno después nos encontramos con esa sesión realmente bochornosa lamentable y vergonzosa en donde se aprueba un empréstito que ahora resulta que la culpa lo tienen los diputados cuando ellos se sentaron en la banca no sé cuánto era levantaron la mano aprobaron un empréstito y ya dicen y pero los bancos como la sesión fue objetada judicialmente y obviamente fue objetada judicialmente porque a ver a nuestra diputada la agarraron de una lista los bomberos dijeron salga de acá que el peligro de incendio lo derrumbe y resulta ser de que ahora nadie no sé cómo estará la causa nadie testifica eso y entonces quedamos en que de golpe vuelven los diputados levantan la mano y votan un empréstito y ahora se ofenden porque se olvidaron primero de poner que si hay casos de litigio en créditos internacionales son los tribunales de Nueva York y no los de Reino de Nueva York pequeño detalle el segundo detalle las sesiones políticas judicialmente objetadas que pretenden que los bancos no pidan recontra garantía para ofrecer un crédito y resulta ser de que el aguinaldo depende el aguinaldo de fin de año y los salarios y la pauta y bla bla dependen de ese crédito y si no la culpa la tienen los que lo observaron bueno me parece que hay algunas cuestiones que no se están diciendo como son y además insisto creo de que yo observo Rosana Bertone gobernadora de Colina y de la Cámpora gana la elección en Tierra del Fuego gran problema en Tierra del Fuego con la política de importación la política de la 1940 etcétera 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 ¿qué hace Rosana Bertone? ¿va a llorar a los locales de Colina y de la Cámpora o va a hablar con Macri? fue a hablar con Macri a los dos segundos fue a hablar con Macri el intendente de Ushuaia es de la Cámpora ¿ustedes lo ven insultando al presidente? no viejo todo el mundo ha negociado para su gente y para su provincia las cosas que entendieron era el momento o vamos a esperar lo vamos a insultar a Macri tres años más esperando que pierda la expectativa de volver la expectativa de volver y si Macri no pierde y se queda el costo lo pagamos nosotros y los 350.000 santaluceños entonces yo lo que digo es que me parece a mí que más que echar culpa más que inventar el gabinete de asesores más que inventar préstamos que antes estábamos en contra y ahora necesitamos porque lo necesitamos bueno está todo bien pero hay que gestionar hay que gestionar y además me parece que hay que poner la cara me parece que hay que explicarle a las comunidades y en ese explicarle a las comunidades de no tener funcionarios que anden escondidas en los pueblos de la provincia porque los problemas existen y en la medida que no se les haga frente podemos echar mucho la culpa para atrás pero la gente está tomando nota que hace más de 11 meses se está gobernando y bueno me parece que ya hay cosas propias de esta gestión permítame mandarle saludos al amigo Richard que nos está mirando vía Facebook desde Gomororo Reavia está mirando Richard está mirando un abrazo muy grande Marisa Oliva nos está viendo Jasmil Freyle Fabián Sobrino digo entre los que voy pudiendo ver con mi corta visión que nos están siguiendo vía la página lo tengo por acá lo que pasa es que me quiero ser el pendejo yo estaba pensando recién que a mí cuando se hablaba de este tema del amparo famoso digo yo me acordé instantáneamente cuando alguno me reprochó me dijo como esto no lo hiciste antes se lo hiciste a Peralta bueno la gran diferencia fue que a Peralta yo le mandé un tweet una vez si me acuerdo que estaba sin energía mi suegra en el apartamento de atrás puse o sea no fue dirigido puse la gente de servicio en público no hace nada que ahí andaría el culpable y claro y mi viaje de tres días a la acera se transformó en un viaje de dos días porque me tuve que volver porque estaba mi suegra sola sin luz y me acuerdo habíamos hecho de todo cuando llego a la puerta de servicio público leo en mi teléfono y veo el primer mensaje privado del gobernador de Daniel Peralta en ese momento que me decía Amadeo te pido disculpas donde viví pasame tu dirección y ahí paso o sea esa es la gran diferencia en la coyuntura yo me puedo cansar en la actualidad de mandar no a la gobernadora al gerente de la empresa y la realidad es que el gran déficit que yo veo en este gobierno no es que no manejan la coyuntura o la política para dentro de la provincia tampoco la manejan para afuera pero para dentro menos y bueno lógicamente cuando uno no tiene una respuesta tiene que acudir a la justicia bueno esa era la aclaración que quiero hacer a muchos que por ahí me reprochan eso y no fue solo eso creo que tuvimos varios intercambios por reclamos que todos fueron solucionados así fue estando en esa época del tinto pagarlo así fue un día por otro tema que era un tema de cloaca específicamente y vale la aclaración digo porque por ahí a algunos les parece que esto es así fue y usted después de todo eso lo votó si pero no solo lo voté sino que fui al boxing participé en toda esa pieza le pedí permiso primero le mandé un mensaje le dije no molesta si voy al próximo acto donde es bueno voy a hacer la cera y ahí hablé con mi viejo le digo che tenés más ir hasta gallego como un acto lindo y nos fuimos un acto pero también hermoso alto si hermoso alto había que salir a hablar yo no había que salir a hablar ahí todavía me tiemblan las piernas era una cosa que fue una cosa terrible yo estuve los dos que estuvo quinta claro vos no sabes lo que era estar arriba del escenario presentándolo al cielo que nos mirábamos con Fabián de Canal 9 de Gallego me dice Fabián che mucha gente que cagada José directamente porque a ver ahí había que salir a esperar al señor gobernador que venía para hacer el acto de cierre había que salir a leer las adhesiones y a improvisar porque fue si y cual es el libreto que es lo que tenemos que leer tomar estas dos hojas de las adhesiones son de tanto ajá y después manejense hay que ir a jajar bar que pensé que iba a andar con ustedes y no lo conozco a personas y se que iba a andar pues vive no estuvo si si pero anda con nosotros por todo nada es un chico un buen cuadro político con mucho furtivo alguna vez se pasó algún mal momento conmigo cuando vino a presentar la zona franca cuando vino a presentar la zona franca a ver peralta se fue está dentro del peronismo sigue siendo peronista fui soy y me voy a morir siendo peronista la construcción de Santa Cruz somos todos es un espacio que viene a romper la ley de alemas en la práctica se acabó el bipartidismo en Santa Cruz no hay más radicalismo y frente para la victoria hay una opción alternativa en el medio que se llama Santa Cruz somos todos un partido provincial con una fuerte regambre federal y autónoma que plantea una cuestión distinta en la provincia es un espacio que estamos construyendo y como todo espacio que se construye tiene alto bajo nosotros no tenemos los grandes militantes rutilantes ni los vamos a tener ustedes van a ver que mucha gente van a ver ustedes aparecer cuando hagamos nuestras elecciones internas cuando vayamos a elegir el proceso de autoridades y demás inclusive los candidatos que vayamos a presentar a diputados nacionales y senadores el año que viene en donde vamos a participar van a ver varias sorpresas y en definitiva creemos que este espacio es una herramienta para los que nos quieren que nos puedan votar sin miedo a trasladar su voto a nadie y para los que no nos quieren y quieran usarla como una herramienta distinta para cambiar la realidad política política institucional y buscar una tercera vía una tercera posición en este panorama que tiene la provincia ahí está a disposición o sea va a ser un espacio transversal totalmente y vamos a trabajar en una constituyente social como va a ser nuestro espacio el día de diciembre se terminó el mandato recogió la valija la pincha y rumbo a la casa así fue eso y el teléfono dejó de sonar y si como debe ser además se entrega pero hay que estar preparado para eso si pero mira cuando vos tenés vecindad y cuando tenés los mismos afectos y tenés digamos que la gente te sigue invitando a la casa tenés la posibilidad hoy me pasa que mucha gente que me invita que me llama con la que compartimos no lo puedo hacer durante 8 años porque esto esta función te aplasta esta función te desgasta esta función te lima no cuidado no es fácil no es fácil gobernar esta provincia perdés y además perdés la individualidad perdés tu propio tu propia a ver yo recién este puedo ir puedo ir al anónimo a diarco o a cualquier confitería a sentarme a tomar un café con un amigo como decimos hoy con ustedes acá en Caleto Olivia y poder compartir con la gente que está en el mismo lugar y que bueno vos lo viste sin tener los 5 10 horas o 10 horas o te mandan 10 custodias obligatorias pero ni siquiera la custodia sino la gente que te espera para llegar al gobernador para cualquier digamos desde un problema personal hasta un problema estructural una derivación un problema de cualquier tipo hoy estuvimos en el Bicentenario con un querido amigo que me contaba las peripecias que están haciendo para sostener al Club al Club Meteor o Club de Barrio le mando un abrazo grande a Rubén y a su familia y la verdad es que vos notas de que hay tanta energía en la gente la misma energía que perdón si bueno a ver con esta energía cualquiera se tiene que animar me tendré a gestionar a gobernar no es una cuestión no es cuestión de andar llorando de andar echando culpa de andar quejando José Jiménez nos dijo esto no es para cualquiera acá hay que poner hay que poner actitud y esa actitud después a veces se devuelve las cosas y a veces vienen cachetajas a veces vienen insultos a veces vienen no entendimientos a veces ni uno se sabe explicar entonces vos tenés de todo en esto pero no es para andar mariconeando acá hay que ponerse las pieles y trabajar esta provincia y esta Patagonia nuestra tiene mucho todavía para ofrecer y para negociar con el país sea quien sea el presidente eso tiene importancia en lo estructural tiene importancia en las cosas que hacen a ver nosotros nunca vamos a incidir acá en quien fija el precio del dólar o como controlar la inflación o quien tiene la maquinita ni siquiera siendo presidente de la nación puede encontrar el precio del barril del petróleo esto es lo que te quiero decir hablamos de comodidad hablamos de cosas que se resuelven fuera y con otros parámetros entonces van a ver pero bueno pero hay que poner actitud hoy nos encontramos con Daniel en un lugar en el cual derrotimos muchísimo las peladas para que tuviera caliente en la cancha de seme sintético que nos quejamos durante mucho tiempo que Gallego tenía 5 o 6 y nosotros no olvidábamos ni una ni de casualidad el pueblo en general cuatro tiene Gallego cuatro tiene Gallego y pasate por la cancha de los talleres un gran club gran familia este grandes amigos la mayoría no de mi de mi senador electoral y de mi participación política pero gente que que supo hacerse y la verdad que cuando tomamos la decisión de hacer la cancha ahí por ser el club el club histórico por tener los papeles en regla todo todo y encontramos una una de transformar y digamos y yo veía hoy todos los chiquitos esos jugando ahí decía hablaba con un amigo y me decía bueno mirá yo siempre dije lo mismo la pelota no tiene color política ahí había pibes radicales partidos obreros a ver el tapiz de CEP sintético es la concreción de una política pública con los pocos recursos que tuvimos la de 28 de noviembre que está para inaugurar que espero que ahora el día del pueblo la inauguren pero la dejamos lista hicimos la de Puerto Santa Cruz hicimos la del Racing de San Julián otro club histórico tuvimos un poco arreglar con los muchachos independientes pero bueno a eso le hicimos parte de un gimnasio también al otro club de San Julián le hicimos vestuarios en la cancha y el estadio truncado la verdad sí el estadio truncado en fin nos faltó tiempo terminamos la de Perito Moreno en fin y por ahí alguno te dice bueno sí sí pero la ley hicimos y reglamentamos la ley del deporte entonces uno dice de golpe no bueno pero 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 bueno este no sé el gasto que se iba en el deporte o en desarrollo social o en a veces creo que no se entendió la amplia red de cobertura que eso significa para tener menos gente en los hospitales quizás nos lo informó también no a lo mejor mira vos sabés que en eso tenés razón nosotros durante ocho años y me hago cargo obviamente nunca le acertamos en la política de comunicación no le acertamos no le acertamos es muy difícil no le acertamos yo te digo a Mareo no le acertamos no no y no es una cuestión de pauta es una cuestión de criterio de ver de qué manera vos llegás a través de los medios las redes sociales esto que estás haciendo vos la utilización de lo que hoy se nutre la sociedad ¿cuánta gente lee el diario de papel? no mínimo ahora es mínimo bueno entonces a ver el problema es traducir la idea política ese es el problema que quien gobierna tenga cerca alguien que no no sea un digamos un burocratal un burocratal o un alcahuete de turno que le diga a todo el día y le escriba al diario de Ligosa y la mala noticia no no ni siquiera al contrario te sobrepasan de mala noticia al contrario se le van a mal a los muchachos siempre tenemos problemas acá 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 bueno bueno sí fraco a ver pará y quién está comunicando lo que hacemos porque si vos querés que yo me entere de las cosas que están mal no hace falta con escuchar a la gente te das cuenta de lo que estás haciendo ahora vos traducir lo que estamos tratando de hacer o lo que estamos haciendo no logramos no 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 es muy difícil sí a ver yo quería para el próximo gobernador porque porque yo veo que el actual gobierno es peor la verdad no 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 sé como la gente sí no sé nosotros estamos esperando la visita a la señora gobernadora a la provincia que la última vez que vino acá fue el dicho histórico de Vido al dicho histórico del acueducto fue el día que me contestó cuando le conté que iba a esperar el próximo gobernador de la provincia que se enojó y rompió la conferencia de la prensa yo siempre me quedo pensando cómo hubiera sido el gobierno de Dualde si no ganaba de la Rúa y siempre me quedo pensando en esas alternativas y digo cómo hubiera sido este gobierno de Daniel Peralta como también lo pienso lo pensé de Costa en cada con Macri con Macri cómo sería porque se escuchan pequeños adelantos de cómo hubiera sido yo creo que hay muchas cosas que se deben que se pueden hablar con el gobierno nacional sin entregar ninguna bandera ninguna ¿qué estaría haciendo Peralta hoy? no estaría haciendo el mismo laburo que está haciendo acá a 300 kilómetros el gobernador de Chubut el mismo laburo con las diferencias que uno puede tener con Mario si Mario es un tipo por irresistido que tiene algunas cosas del viejo peronismo que no son de las mejores del mundo y que tiene otras cosas que a ver digo evidentemente un tipo que fue candidato a gobernador sin llevar ningún candidato a presidente tres veces gobernador con esta claro y el tercer mandato lo gana sin desminarse porque saca como el 60% de voto contra todo del aparato del frente para la victoria del radicalismo de todo lo que a vos se te ocurra el radicalismo gobierna fue gobernado históricamente a ver Mario yo no lo escuché nunca decir hay que votar a Macri y sin embargo el 10 de diciembre estaba pidiendo hablar con el presidente para analizar política de puertos política petrolera etcétera 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 que son los problemas de agenda que tiene la Patagonia Sur y que tenemos en conjunto con Chubut por ejemplo la política pesquera en el Golfo entonces vos a ver yo no puedo ir a discutir la rentabilidad de nuestros puertos si no tengo en cuenta las de los puertos de Chubut pues si entramos a competir termina ganando Bahía Blanca y Mar del Plata hay cosas que queden en coche digo las ciudades como puertos pesqueros que estaríamos y estaríamos trabajando incluyendo a la oposición al diputado Costa a Perincho a Freddy Martínez a los senadores y los diputados nacionales del Frente para la Victoria diciendo bueno a ver lo hizo también el gobernador de Chubut hace poco tiempo sentó a la oposición creo que el único que no fue fue sin más de vida pero sin más de vida tiene un caso no es más pero los demás fueron todos y la verdad es que lo vi en la casa de Chubut sentado con todos y diciendo bueno hay que ayudar Chubut necesita de todos y nosotros acá es la misma historia la diferencia después ya mirá ya el año que viene se vota y ahí la gente plantea sus diferencias te quita la iniciativa política mal voto castigo mal voto de apoyo la gente resuelve ¿cómo ves a los pueblos? a cada uno de los pueblos que fuiste visitando vos tenés tu mirada de cómo lo viste cuando eras gobernador de la provincia estuviste tu tiempo en cuarteles de invierno como decía el general los veo los veo los veo eh complicados los veo preocupados los veo los veo con una visión que cualquier encuesta te diría eh eh como dicen los contadores ¿cómo ves su posición propia la de la familia lo veo lo veo lo veo lo veo como como a ver eh vos dijiste algo cuando empezamos a hablar que era una máxima que que sabía usar Perón eh en el exilio que decía eh malos vendrán que buenos me harán eh Perón lo decía con tristeza porque la verdad lo que él quería era volver a un país y por eso el abrazo con Malvin que no 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 quería volver a un país en donde estemos todos contra todos a mí me parece que que Santa Cruz necesita no tanto de gestos teatrales no tanto de convocatorias en el aire a grandes acuerdos políticos sino de poner en la realidad sobre la mesa la responsabilidad de cada uno de los pueblos de cada uno de los intendentes los concejales etcétera etcétera yo no mirá no está bien la provincia no está bien y guardá vamos a darle la derecha a la gobernadora ponele que ninguna de las cosas que pasan sean culpa de la actual gestión pero hace 11 meses estamos gobernando la provincia en la nueva gestión y si bien vos podés echarle la culpa de todo a los que se fueron vos tenés que en paralelo gestionar para que la gente vea donde está el cambio yo le deseo lo mejor porque si le va bien a la gobernadora le va bien a la provincia le deseo lo mejor a los intendentes realmente dejar de lado las cuestiones internas dejar de lado las posibilidades que alejan las soluciones de la gente porque a los mismos diputados por pueblo a los concejales a ver desearle mal hoy a la actual dirigencia política es inviabilizar las soluciones que la gente está pidiendo entonces nosotros a ver si alguno pensó que yéndole muy mal al que está hablando hoy en los 8 años que gobernó la provincia sacaban un redito político y quédanos con eso lo habrá sacado de los personal pero lo habrá sacado de los personal a la mayoría pero bueno yo no tengo la costumbre de hacer siempre la última pregunta es preguntarle por diferentes personajes pero vamos a ser más cortas quiero que me lo define con una sola palabra si puede por cada uno de los personajes políticos que dan vuelta a la provincia de Santa Cruz o que han pasado por diferentes cargos en la provincia y si me tengo que venir a la ciudad te tengo que preguntar una definición cortita en una sola palabra el del éxito de Córdoba ah bueno José un hombre que yo conocí hace muchos años en el sindicalismo gestor de su comunidad en más de alguna oportunidad ha tenido aciertos y errores como los tuvimos todos a mi me parece que más allá de de la evaluación final sobre la gestión propiamente dicha que ya la dio la gente en orden a un voto orientado a a castigar o a premiar alguna cosa es una persona con la que hay que hablar hay que hablar siempre se sacan experiencias de las experiencias y se salió siempre de la regla y no se rara bueno es que la pregunta como lo definí bueno Fernando Cotillo ex intendente de Caleta la verdad que no tengo opinión o sea fue mi vicegobernador y fue intendente y actual funcionario la verdad que no tengo una opinión formada de lo político de lo político institucional a mi no me molestó para nada él obviamente en la discusión con el frente se ubicó donde se tenía que ubicar al lado del gobierno nacional y bueno uno esperaba que eso redunde en una serie de cuestiones que lleguen a Caleta inclusive a través de su mano bueno algunas llegaron otras no la gestión de intendente también la gente resolvió lo resolvió votando y del futuro no sé la verdad que esas son cosas que no hago futurología política pero bueno no tengo en lo personal una visión negativa de él no la tengo no tengo enemigos en política no 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 preguntarás qué opinabas no le puedo preguntar por Facundo Prades y bueno Facundo la verdad es que yo creo que Facundo llegó al gobierno con un voto hay algunas cuestiones que no pero bueno hay que estar en la gobernabilidad de la gestión el voto de Facundo Prades fue un voto profundamente antigenerismo y por ahí alguna gente que yo he hablado hoy le han molestado algunas actitudes de acercamiento de Facundo con el gobierno con el gobierno provincial y este alejamiento o esta discusión interna con Eduardo Costa es un tema que obviamente no lo de todas maneras Facundo tiene una ventaja que es su juventud y es el empuje que tiene que tener todos los pibes que está en la gestión de una ciudad tan importante ojo ser intendente de Caleta Oliva no solo es un honor también es una enorme responsabilidad y que la gestión en sí misma te tiene que enseñar y te obliga todos los días a ser un cachito mejor cada día yo veo que él hace un gran esfuerzo por gobernar Caleta algunas cosas le saldrán y otras no algunas cosas se le darán en el camino y otras no lo demás depende de la política totalmente totalmente de la gobernadora las habló no le voy a preguntar de Costa de un diputado nacional que digamos tampoco le voy a preguntar la última el último personaje ¿no? María Azul no, bueno a ver el diputado del Parra Azul y me parece que que además es una es una una persona que ha gestionado política en la provincia de una visión muy particular no tengo ningún tema personal tampoco con 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 la señora Zubitz y como no lo tengo con nadie las las cosas que que algunas veces denunciaron fuimos a la justicia a a discutirlas y que creo que es lo que hay que hacer cuando hay ese tipo de cuestiones y se deben aclararse y se deben aclarar ante ante quien corresponda ahí a ver hoy hablamos contigo cuando estábamos alcanzando de cuestiones de cosas que que pasan hoy en el sistema judicial argentino y en esta catarata de de denuncias y de paso por Comodoro Pi y la verdad es que a mí me parece que está todo bien pero pero bueno la gente con eso no come a la vez de eso hay que agregarle política y hay que agregarle este llegada de soluciones si no vamos a terminar haciendo que la ex presidenta de la nación sea imputada y sea este procesada y hasta pueda ser condenada por un sinfín de cosas que han pasado por ejemplo a mí me parece que la causa del dólar futuro es una locura me parece un propósito total y absoluto porque es juzgar la política económica y financiera del gobierno y me parece que para eso está el Congreso de la Nación y para eso está la sociedad definitivamente y y hay algunas otras cosas que están en duda en la sociedad y me parece que está la justicia para que uno pueda ir y aclararla así que no, nada me parece que hay que desdramatizar algunas cosas y no hacer teatro tampoco de las cosas me parece que la vida la vida de la gente simple pasa por otro lado sinceramente ¿Dair Román Peralta se sintió cómodo? Sí, totalmente gracias a los dos por estar acá disculpen nuevamente la demora aprovecho a los que estén despiertos para mandar un cariño muy grande hay mucha gente despierta para mandar un cariño muy grande yo le quiero mandar un saludo muy grande a Monseñor Miguel Ángel Tandevale que nos está mirando y siguiendo vía un cariño un cariño Miguel Ángel si está no veo que hace el Obispo despierto hasta ahora pero bueno esas son explicaciones que tenía que dar la curia de todas maneras y viendo este programa de pecadores peor todavía Amadeo ¿Algo para agregar? no gracias Amadeo gracias gracias Daniel las puertas muchas gracias muchísimas gracias señores y señores esto ha sido todo por esta noche si Dios quiere nos encontramos mañana a partir de las 22 con esto que llamamos el último capa de la luz